Con cuatro días de antelación, el colectivo del Central 14 de julio cumplió su compromiso productivo en la presente zafra. De esta manera se convierte en el primer ingenio cienfueguero que alcanza su meta en la actual contienda azucarera. Hemos cumplido nuestro plan de azúcar técnico económico con más de 30.225 toneladas de azúcar. Tenemos que decir que días anteriores habíamos cumplido el plan de ensaque con alrededor de más de 10.000 toneladas de ensaque de un plan de 9.600. El 14 de julio fue el segundo central del país que cumplió su plan. Sin embargo, por sus indicadores industriales, desde su primer día de zafra, ocupa el primer escaño en la emulación integral del Grupo Azcuba. Hemos estado cumpliendo todos los parámetros que zafras anteriores no habían cumplido, como por ejemplo el rendimiento industrial, que hoy es de 9.80, hoy tenemos 10.11. Es decir, que es algo favorable que hacía muchos años que el 14 de julio no cumplía con esos planes. Y algo muy novedoso es que solo en 130.10 zafras que llevamos hoy, hemos perdido solo 15 horas por rotura en nuestra fábrica. A pesar de su cumplimiento, los obreros del central rodense continúan laborando, pues ahora su reto es aportar más de 8.000 toneladas de azúcar, cifra definitoria para que la provincia cienfueguera cumpla con las 17.000 toneladas convenidas en la actual molienda. No importa haber sido los primeros o los segundos, el objetivo es hacer la cantidad de azúcar que vamos a hacer por el River Plan. Este año vamos a hacer 38.200 más o menos, que creo que muy poco en Cuba lo van a hacer por el River Plan. A los obreros del 14 de julio todavía les restan 30 días de contienda. Conocen la situación que vive Cuba y el mundo frente al coronavirus. Adoptan las medidas necesarias para evitar contagios, pero continúan allí en su línea de combate, aportando a la economía cubana. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva, Facebook, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.